Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la hipocondria, el enfermo imaginario. Veremos a continuación su sintomatología, diagnóstico y tratamiento. En el video a continuación. La hipocondria es, en esencia, una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad. La persona hipocondriaca está constantemente sometida a un análisis minucioso y preocupado de sus funciones biológicas básicas, pensando en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica. La característica esencial de la hipocondria es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, toses, incluso latidos del corazón, movimientos involuntarios o sensaciones físicas no muy claras. Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondriaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve nuevamente. La interpretación catastrófica de los signos corporales más ínfimos por parte del individuo es el mecanismo que desencadena la hipocondria. Se sabe que este trastorno afecta a menudo a ambientes familiares, es decir, que muchos miembros de una familia tienden a estar afectados. Hay familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas hacia la interpretación de los signos de enfermedad en todos los ámbitos de la vida. De esta forma, los miembros de la misma familia aprenden a interpretar negativamente cualquier signo corporal y lo asocian con angustia, miedo o ansiedad. No debemos descartar que una persona hipocondriaca está realmente enferma. En muchas ocasiones lo que hace es centrar su atención en síntomas leves o imaginarios, como ser mareos, dolor de cabeza, etc. Y no en los verdaderos e importantes. Asimismo, el hipocondriaco al centrar su atención emocional en una determinada función biológica puede terminar por formar síntomas orgánicos reales, a que llamamos reacciones psicosomáticas. Veamos ahora su sintomatología. Estamos ante un trastorno asociado muy a menudo con la ansiedad, por lo que el principal síntoma de la hipocondria es la preocupación exagerada que siente por su salud. El hipocondriaco medita constantemente sobre sus síntomas reales o imaginarios, llegando a percatarse de signos funcionales que normalmente se escapan a la conciencia. Intensidad de los latidos cardíacos, funciones digestivas, etc. Puede describir su cuadro clínico con una sutileza impresionante, aclarando repetidas veces el alcance de cada uno de sus síntomas físicos. La atención del hipocondriaco se centra no solo en el estudio de sí mismo. Se toma el pulso, la temperatura, el número de respiraciones por minuto y la tensión arterial varias veces al día, sino también en la cantidad y composición de los alimentos. Sabe con qué aguas hace mejor la digestión, qué grados de ventilación o de temperatura le convienen, etc. La característica esencial de la hipocondria es la preocupación y el miedo a padecer, o la convicción de tener una enfermedad grave. Veamos ahora el diagnóstico. La hipocondria hay que distinguirla de ser aprensivo. En la hipocondria el malestar es significativo y afecta la vida laboral, social u otras áreas importantes de la vida del sujeto. Hay que considerar también que la duración de la sintomatología sea significativa, al menos 6 meses antes de diagnosticar dicha enfermedad. Se debe asegurar que el paciente no tenga verdaderamente ninguna enfermedad física. Una vez que sea descartado, si el paciente sigue con angustia, preocupación y dudas acerca de su estado de salud, es conveniente estudiar la posibilidad de un trastorno psicológico. Los criterios diagnósticos de investigación del CIE-10 para la hipocondria especifican que debe existir la convicción de estar padeciendo como máximo dos enfermedades médicas importantes y exigen que, por lo menos, una de ellas sea correcta y específicamente nombrada por el individuo que presenta el trastorno hipocondriaco. En psiquiatría, la actitud hipocondriaca aparece como un síntoma en algunas formas de depresión endógena, especialmente en la melancolía involutiva, depresión de los ancianos. También puede adquirir en ciertos casos los rangos de un desarrollo delirante de contenido hipocondriaco. En la llamada paranoia hipocondriaca, multitud de neuróticos, tanto histéricos, neurasténicos, como órganos neuróticos y pacientes psicosomáticos, destacan en su cuadro clínico general la actitud hipocondriaca. ¿Cuál es el tratamiento? En algunos casos, se utilizan psicofármacos inicialmente para controlar los síntomas ansiosos tan importantes que padecen estos pacientes. Conjuntamente, se puede utilizar una terapia psicológica cognitivo-conductual, en la que se promueve la pérdida de la angustia y el miedo a la enfermedad que el hipocondriaco siente. En un principio, se le pide que no acuda más a la consulta del médico ni a las urgencias hospitalarias y que no hable de salud ni de enfermedad. Para esto es muy conveniente la colaboración de la familia del paciente, ya que han de entender que tiene un problema real, aunque no el que el paciente refiere, sino otro igualmente preocupante. Una vez que se ha establecido este marco de la consulta, comienza el tratamiento psicológico propiamente dicho. Como ya hemos hablado, el tratamiento básico consiste en perder el miedo a la enfermedad y a la muerte. Muchas veces la propia angustia producida por el pensamiento de estar enfermo, como sensación desagradable e incontrolable, se convierte en el desencadenante dicho miedo. Para conseguir la desaparición de estos temores, se emplea la desensibilización en la imaginación a situaciones temidas y evitadas, para que finalmente el paciente pueda acercarse a ella sin angustia y sin miedo. El paciente puede entonces comenzar a reinterpretar sus sensaciones corporales y sentir también aquellas que son agradables o neutras, y su cuerpo deja de ser una fuente de dolor o temor y se puede convertir en un generador de placer y confianza. Finalmente, se trabaja para que el paciente pueda enfrentar con éxito otros problemas que aparecen en su vida cotidiana, tomada de decisiones difíciles, cambios de trabajo, separaciones, etc. Se intenta evitar de forma que en el futuro se desencadenen situaciones de depresión o angustia continuada que le pueden hacer recaer en sus problemas hipocondríacos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esta singular enfermedad? Aunque la Biblia no menciona la hipocondria directamente, claramente enseña que los cristianos no deben preocuparse. En el libro de Filipenses 4.6 dice, No se preocupe por nada, pero en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presente sus peticiones a Dios. En este versículo, aprendemos que debes llevar todas tus preocupaciones y necesidades a Dios en oración, en lugar de preocuparte por ellas. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial cuidará de todas nuestras necesidades. Mateo 6.25-34 Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por nada, incluida nuestra salud. Además, la Biblia nos anima a guardar nuestros corazones al no alimentar nuestras mentes con lo que promoverá la preocupación. Esto lo podemos ver en Proverbios 4.23 Debemos guardar nuestros corazones, lo que permitimos en ellos y lo que les permitimos que permanezcan en ellos. Por lo tanto, si luchas contra la hipocondria, evita los sitios web de salud, programas de televisión que preocupen tu mente con los síntomas de salud. Evita pasar tiempo con personas que no alienten esos caminos de ansiedad. En 1 Pedro 5.7 recibimos instrucciones de poner toda su ansiedad en Dios, porque Él se preocupa por nosotros. Dios no quiere que carguemos con el peso de los problemas y las cargas. Dios está preocupado por todo lo que nos sucede. Ninguna preocupación es demasiado grande o demasiado pequeña para su atención. Cuando le damos a Dios nuestros problemas, incluida la hipocondria, Él promete darnos la paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4.7 Ora por tu sanación y para que Dios te libre de la hipocondria. En el nombre de Jesús.